A este curso que va a hablar básicamente de estrategias comunitarias para identificar personas candidatas a la PREP en servicios de la prueba de VIH. Como sabéis, es un proyecto que está financiado por el Plan Nacional del SIDA y que hemos presentado conjuntamente en la FELGTB y CESIDA. Y, bueno, yo me presento. Soy Ramón. Muchos me conocéis, pero habrá personas que no me conozcan. Soy Ramón Espacio, presidente de CESIDA. Y tenemos a Sara Collado, que es gerente… no… Técnica de salud. Técnica de salud de la FELGTB. A ver, aquí un poco, como sabéis, la PREP se aprobó el 1 de noviembre. Ha habido mucho bombo y platillo, unas estrategias de comunicación a veces un poco extrañas. Y poco a poco va a ir apareciendo en las comunidades autónomas. Aquí somos de… hay representantes de Galicia, de la Avenida Andalucía, de la Comunidad Valenciana. Y creo que estamos bastante distribuidos. Uno de nuestros objetivos es, en la medida de lo posible, ir enterándonos de lo que está ocurriendo en el Estado. Y luego otro de los objetivos que trabajaremos hoy y sobre todo mañana es la edición, o sea, ahora la redacción de una pequeña guía de counselling en PREP. O sea, es un poco como con las entidades que ya lo están haciendo, que hay entidades como ADARA, que pues tienen una corte ya de 200 o 300 personas en PREP. Informal, pues nos van a contar cómo hacen ellos el asesoramiento, las visitas de seguimiento, la retención de las personas. Y creemos que de ahí, pues sacar una guía sencillita, que no sea un tocho y que la gente se la lea, con una parte de preguntas y respuestas, para que también se pueda dar a los posibles candidatos, usuarios de PREP, pues creemos que puede ser un material que nos puede venir bien a todos y a todas. Básicamente es eso. Luego también queremos hablar de cómo hacer difusión, promoción de la PREP en el entorno 2.0, a través de los programas que muchos tenéis de cibereducadores y cómo podemos a partir de ahí captar a personas usuarias o posibles candidatas de PREP. Creemos que, al menos misiones, que tenemos ya una herramienta, que estamos en un proceso un poco de desconcierto en las comunidades autónomas, de cómo se va a implementar o cómo se va a dejar de implementar. Sabemos que por la realidad que tenemos en nuestro país asistencial, en muchos sitios la implementación va a ser en el entorno hospitalario, en las unidades de enfermedades infecciosas. En muchas de esas unidades nosotros tenemos programas de pares, o en algunas de ellas, en España, y creemos que de alguna manera puede recaer la responsabilidad de hacer todo el counseling, la captación, el contarle a la gente lo que tiene que hacer. Pues todo esto puede, en esas situaciones a veces, recaer en el par que tenemos, aunque no sea su función. Y luego yo creo que, pues, que si queremos que la PREP tenga un impacto real como medida de salud pública, más allá de una medida de protección personal e individual, pues las entidades sí que tenemos que empezar, o sería aconsejable empezar a realizar actividades de difusión, las que no lo estén haciendo, de promoción, de explicar a la gente, pueden ser, pues desde consultas privadas, donde la gente le trae una buena información de qué es PREP y qué implica entrar en un programa de PREP y la importancia de, pues, seguir los controles y de hacerse las pruebas de VIH regularmente, de controlar ITS, o sea, para que no sigamos con la gente en PREP de forma descontrolada. Y luego, pues también, pues como otras entidades del Estado español que van más adelante esto y que van a ser dispensadoras de PREP, como el Barcelona Checkpoint, pues incluso sí se ve la posibilidad, actividades grupales, charlas informativas, y para todo eso, pues creemos que una jornada como esta os puede ayudar a tener una información bastante clara de cuál es la situación en la PREP en España, cuáles son los criterios de… En la primera charla, ahora nos acaba de llegar Rosa Polo, del Plan Nacional del SIDA, bienvenida Rosa, y nos va a contar un poco, pues, hasta donde sepa de la… Bueno, cuáles son los criterios que se han aprobado en el Ministerio y las condiciones y un poco, pues, si tenemos algún tipo de actualización de cómo está la situación en cada comunidad autónoma, que, como sabéis, pues van a llevar ritmos diferentes. Parece ser que, pues, en algunas comunidades… Me contaban ahora que algún centro en Cataluña ya ha empezado y que van a empezar en este mes. Hay otras comunidades que dicen que será para febrero. En otras comunidades, como en la mía, pues, parece ser que ya han dado una… Han mandado una circular que, de momento, lo hagan los hospitales, pero los hospitales están como perdidos. Y, bueno, todo esto, como cualquier cosa que inicia, va a tener un periodo de cierto desconcierto hasta que las aguas vuelvan a su cauce y las cosas se encarrilen. Pero, bueno, yo creo que para todos es una buena noticia que, por fin, está en el Sistema Sanitario de Salud, la PrEP y, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, pues yo, después de esta presentación, no tengo mucho más que deciros. Lo único, pues, daros las gracias porque sé que sabemos que es final del año, que teníamos todos un montón de actividades y de otros eventos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hay personas, además, que no han podido venir. Lo verán por streaming, la parte de hoy, de la jornada. Y luego, bueno, pues la idea principal es, además de que sea un encuentro formativo, porque vamos a aprender mucho hoy, también es importante compartir vuestra experiencia y todos vuestros conocimientos que tenéis muchísimos de todas las entidades para poder hacer mañana una jornada de trabajo, de compartir todas esas experiencias y conocimientos que tenemos todos y poder hacer algo en común que sirva tanto a las personas y a las entidades que estáis aquí como a otras posibles que lo puedan necesitar. Así que nada, yo, nada más que deciros que bienvenidos, bienvenidas y que esperemos que sea productivo nuestro trabajo de este par de días. Muchas gracias. Bueno, pues, sin más dilación, vamos a dar paso a la primera intervención. Ya conocéis todos y todas. Es Rosa Polo, de la Secretaría del Plan Nacional del SIDA. Bueno, pues, aquí tienes el ordenador, ¿no? Es jefa de área de investigación y muchas cosas. Lleva toda la vida con nosotros. Jefa de área asistencial de investigación, o sea, un rollo tremendo, pero vamos. Estamos en streaming, o sea, que hay que ponerse… Bien esto. Y, bueno, nos va a hablar, como os he dicho, de la situación actual regulatoria en España de la PREM. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien, no? Bueno, buenos días a todos. Disculpad que haya llegado un poquito tarde, pero la verdad es que pensaba que empezaba a las nueve y media. Entonces, bueno, hemos venido corriendo, pero vamos. Bueno, yo os voy a hablar un poquito de la situación actual, de cómo está la profilaxis preexposición en España, pero no penséis que me ha sido fácil preparar esta charla a pesar de ser una de las personas que está llevando este tema. ¿Por qué? Pues porque en el temario lo que ponía era actualización comunidades autónomas, circuitos de dispensación. Bueno, pues eso significaría decir, ya he terminado la charla porque los circuitos de dispensación los hacen las comunidades autónomas. Pero bueno, yo creo que sí que podemos darle una vuelta y sobre todo dejar un espacio para que entre todos podamos hablar y podamos intentar ver cuáles son las dudas que nos plantea este tema. Y bueno, pues habrá algunas que podré contestar y otras que no sabré contestar. Pero bueno, pues entre todos podemos ver un poco. Si centramos un poco el tema, yo creo que esto es importante. Sabéis que ONU SIDA siempre nos plantea una serie de retos. Y bueno, pues desde a nivel mundial para el 2030 se prevé poner fin no solamente a la epidemia del SIDA, sino a un montón de epidemias que han supuesto un serio problema para las personas. Pero el objetivo principal de intentar llegar a erradicar todas estas enfermedades es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y a todas las edades. Ese debe ser nuestro objetivo desde el punto de vista de salud. Los objetivos que tenemos planteados para el 2030 ya sabemos que son cero nuevas infecciones, cero muertes por SIDA y cero discriminación. Y las que tenemos más inmediatas ya para el próximo año, pues es reducir las nuevas infecciones a menos de 500.000, reducir las muertes relacionadas con el SIDA a menos de 500.000 y eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH. Y si nos centramos en esta, en el 2020, nuestro objetivo tiene que ir dirigido, primero, a disminuir la incidencia de nuevos casos de VIH. Para nosotros es un reto fundamental que sin eso difícilmente vamos a poder cumplir ninguno de los objetivos. ¿Por qué? Pues porque si nosotros nos centramos en el 90-90-90, los dos últimos 90, es decir, el 90% de las personas que están infectadas en tratamiento antirretroviral y el otro 90, que es de las que están en tratamiento antirretroviral, que el 90% tengan carga viral indetectable, eso ya lo hemos conseguido. Entonces, nos quedan los extremos. Nos queda el extremo de que el 90% de las personas infectadas estén diagnosticadas y nos quedaría el cuarto 90, que sería disminuir o evitar o erradicar el estigma y la discriminación y mejorar la calidad de vida, porque en el fondo ese tiene que ser nuestro objetivo. Entonces, si nosotros nos centramos en disminuir la incidencia de infecciones por el VIH, la PrEP juega un papel fundamental en este área. Ya sabéis que, bueno, pues desde que se empezó con todo el tema de la PrEP, pues los países, vamos a centrarnos en Europa, porque creo que Estados Unidos se queda un poco aparte por el sistema de salud que tiene, pero en Europa en general prácticamente todos tenemos un sistema de salud parecido, con diferencias, pero parecido. Entonces, cada país se ha ido incorporando al tema de la PrEP, bueno, pues de diferentes maneras. España hasta hace cuatro días estaba en rojo y, sin embargo, ahora veis que ya estamos en verde y, además, en verde oscuro. Es decir, que se ha incluido, la PrEP se ha incluido dentro de las prestaciones sanitarias, cosa que no ocurre con otros países, que está incluida la PrEP, pero no dentro de las prestaciones sanitarias. Y si se valora un poco el número de personas que han recibido PrEP en los últimos 12 meses por cada 100.000 personas adultas entre los 15 y los 64 años en 2018, vemos que en algunos países hay un decalaje entre aquellos que lo han recibido al menos una vez, que es la barra azul y aquellos que lo han recibido por primera vez. O sea, esta diferencia es que hay mucha gente, vosotros sabéis que hay mucha gente que ha estado tomando PrEP sin estar todavía autorizada en alguno de los países y que lo ha conseguido a través, bueno, pues de Internet o cómo ha podido conseguirlo. Pero eso no significa que haya tenido una continuidad en cuanto a la toma y al seguimiento de la PrEP. Cuando uno pregunta cuáles son las cuestiones que limitan o impiden la implementación de la PrEP en los países europeos, lo primero que sale es el coste de las drogas. Una segunda cuestión que sale es la limitada capacidad técnica que existe para poner en marcha un programa de PrEP. Y luego una de las terceras es el tema de los costes añadidos, porque cuando nosotros hablamos de costes nos centramos en lo que cuesta la medicación. La medicación no cuesta nada en comparación con lo que cuesta la puesta en marcha del programa y el seguimiento de todas estas personas que van a iniciar la PrEP. Porque si las cosas se hacen bien, que es como se deben hacer, y lo que tenemos que obligar, entre comillas, a que se cumpla es que una vez que nosotros decidamos que esta persona es subsidiaria de PrEP, que ese seguimiento se haga de forma totalmente correcta para si ocurre algún, si hay algún problema o hay algún efecto adverso o lo que sea, podamos inmediatamente solucionarlo y que eso no repercuta de forma negativa en la salud de las personas que están en tratamiento de PrEP. Hablar de historia siempre es bueno y siempre es bueno recordar un poco que no todo se ha hecho inmediatamente y que tiene una historia detrás que ha costado sangre, sudor y lágrimas casi. Y vosotros conocéis perfectamente cuánto se ha sufrido para poner en marcha todo el tema de la PrEP. Desde que en el 2012 la FDA lo aprobó, yo creo que nosotros tenemos que tener muy claro que el que lo apruebe la FDA no significa que eso se tenga que poner inmediatamente en marcha en otros países. ¿Por qué? Porque el sistema de salud americano no es absolutamente comparable con el nuestro. Si tienes dinero, optas y si no tienes dinero, no optas. Sin embargo, el sistema de salud europeo es diferente. Entonces, tú tienes que poner en marcha otros mecanismos diferentes que te ayuden a que todo el mundo tenga las mismas opciones y no existan inequidades en salud. Entonces, bueno, en el año 2015 sabéis que la Organización Mundial de la Salud también empezó a hablar de que era importante el tema de la PrEP, especialmente en países en vías de desarrollo, por la gran magnitud que tenía el número de nuevas infecciones, especialmente en toda la región de África, el África subsahariana y lo que se está viendo ahora también en Asia. En 2016 fue cuando la EMA lo aprueba. Una vez que la aprueba la EMA, ya está aprobado en todos los países. Es más, una vez que ya está aprobado, cada sistema nacional de salud tiene que elaborar los mismos documentos que se han elaborado en la EMA, se traducen y se adaptan a las características de cada uno de los países. De tal manera que nosotros en el año 2016 hicimos ese papel y ya se incluyó la PrEP como una prestación más dentro de lo que era la medicación, o sea, dentro de lo que era en ese momento el FTC tenofovir. Pero eso no significa que una vez que esté aprobada ya todo siga, o sea, todo se ponga en marcha rápidamente. No, a partir de ahí es cuando empieza la batalla. La batalla que es, bueno, pues es importante. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahí la Dirección General de Farmacia es cuando tiene que decirle a los laboratorios farmacéuticos a los laboratorios farmacéuticos que tienen la medicación que lo presenten a precio y que presenten un precio. Mientras que eso no ocurra, no se puede hacer nada, o sea, se podría, bueno, pues a lo mejor algún médico privado podría recetar la PrEP porque lógicamente si ya está incluida como prestación o como indicación dentro del prospecto podría hacerlo y con eso también ha habido mucha confusión, pero no financiada por el Sistema Nacional de Salud. Durante todo este tiempo, entre el 2016 y el 2019, que se ha aprobado, pues no se ha dejado de trabajar. Sabéis que, bueno, pues hicieron unas recomendaciones, GESIDA hizo sus recomendaciones, pero desde el Ministerio de Sanidad nosotros consideramos que las recomendaciones no deberían de ser únicamente de una sociedad científica, sino que dado que aquí intervienen una multitud de actores, deberíamos trabajar todos conjuntamente para poder hacer unas recomendaciones que fueran acorde a lo que todo el mundo pensaba y necesitaba. De ahí que, bueno, pues formáramos un grupo de trabajo que estaba formado por todas las comunidades autónomas, las sociedades científicas, las ONGs, las direcciones, la Dirección General de Farmacia y las direcciones de farmacia de cada una de las comunidades autónomas y, bueno, pues de esta manera conseguimos elaborar un documento que sirviera de base para seguir avanzando en la implementación de la PREP. Sabéis también que se pidió un informe al Comité Ético para ver si era ético o no el poner en marcha la PREP y, bueno, pues la respuesta del Comité Ético, sabéis que fue, que por supuesto que sí. A la vez, se puso en marcha un estudio para valorar la posibilidad de implementación de la PREP en un sistema nacional como el nuestro. Y ese estudio, sabéis que los resultados se han presentado el día 27 en el Ministerio de Sanidad, que muchos de los que estáis aquí acudisteis y que ahora vamos a ver lo más importante. Fijaros, aquí está, bueno, pues para que veáis un poco cómo estaban incluidas todos los actores que pudieran intervenir de alguna manera en el tema de la PREP. Y lo que queríamos era responder a diferentes preguntas. Preguntas a quién, durante cuánto tiempo, dónde y cómo, que son las preguntas que nos hemos hecho siempre y que, bueno, pues eran importantes. En cuanto a quién, bueno, pues los criterios de elegibilidad, si vemos un poco cómo está ahora mismo la epidemia en España, bueno, pues se incluyó tener más de 18 años, tener en cuenta que cuando se hizo este documento todavía no se habían publicado los ensayos clínicos que se habían hecho en adolescentes para ver si era igual de efectivo en los adolescentes que en los adultos. Por eso no estaba incluido aquí el tema de los adolescentes. Aún y todo, como sabíamos que estaban en marcha esos estudios, luego, lo veréis ahora, se puso una, otros, en el cual cabría el meter el tema de los adolescentes. Bueno, pues era tener más de 18 años, descartar resistencia a una infección por el VIH, que esto es fundamental, y al menos dos de los siguientes criterios de alto riesgo de infección por VIH, que serían más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año, práctica de sexo anal sin protección en el último año, uso de drogas relacionadas con el mantenimiento de relaciones sexuales sin protección, administración de profilaxis pos-exposición en varias ocasiones, todo en el último año, y al menos una ITS bacteriana. Y además se pensaron, bueno, pues estas otras poblaciones clave que podrían incluirse, como eran los inyectores de drogas, las personas que ejercen la prostitución expuestas a relaciones sexuales sin protección, y personas altamente vulnerables. Es decir, la base de todo era que la PREP no es algo que valga para todo el mundo y que se pueda utilizar de forma indiscriminada, sino que la PREP está dirigida única y exclusivamente a personas de alto riesgo, aquellas personas que sabemos que no van a utilizar de ninguna manera el preservativo o que lo van a utilizar de forma inconsistente. Cuando analizabas un poco todo lo que es el, bueno, pues todos los estudios y los ensayos clínicos que se habían presentado hasta ese momento, en general la eficacia era cercana al 86%, pero fijaros, del 86% al 100% queda un porcentaje ahí que siempre tenemos que tener en cuenta. Es decir, cuando uno le transmite a una persona y le dice, mira, vas a empezar a tomar PREP, siempre hay que decirle que no hay eficacia al 100% y que, bueno, pues por eso se recomiendan extremar las medidas de prevención y que si se puede que se utilice el preservativo, aquellas personas que sabemos que no lo van a utilizar, sí que le tenemos que dejar claro es que hasta ahora lo que sabemos es esto y que con esto la verdad es que las tasas de infecciones nuevas de VIH han sido prácticamente nulas, pero en medicina el 100% no existe, ni el 0% tampoco. Entonces, lo que no nos podemos encontrar es que una persona de pronto se infecte y nos venga a pedir responsabilidades de por qué no les hemos avisado de que esta posibilidad podía existir. Si vosotros vais a ser personas que vais a formar a otros y además vais a informar, creo que ese punto es tremendamente importante que lo comentéis. Y, bueno, pues otra de las cosas también que es muy importante es que la PREP no se puede dar en cualquier sitio, ni la puede dar cualquiera. O sea, el VIH es tremendamente complejo. El VIH no se aprende en una semana ni se aprende en un mes. Entonces, la persona que dé la PREP tiene que conocer muy, muy bien el VIH y tiene que conocer también muy bien las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque si tú conoces bien el VIH, rápidamente, ante lo más mínimo que te cuente la persona que está utilizando PREP, te vas a dar cuenta de que algo está pasando, de que hay algo que no está funcionando correctamente. Pero si tú no estás acostumbrado a ver VIH, no conoces el VIH, pues te va a sonar a chino. Entonces, va a ser como decir, bueno, lo puedes dejar pasar y a lo mejor esa persona está teniendo o un efecto adverso, está interaccionando la medicación con otras medicaciones que pueda estar tomando la persona y no obtengamos el objetivo que es el que no se produzca ninguna infección. Aparte que si, por ejemplo, nosotros vemos que esa persona sistemáticamente, cada vez que nos viene a la revisión, viene con infecciones de transmisión sexual, tendremos que hacer una valoración muy especial de esa persona porque lo mismo que está teniendo las infecciones de transmisión sexual, a lo mejor, en una de las siguientes revisiones a las que venga, viene con una infección por el VIH. La adherencia. La adherencia es un tema fundamental. En todos los estudios, en todos los ensayos clínicos, se pidió una adherencia superior al 95%. Y sabéis que hay estudios, por ejemplo, el estudio Boyce, que se hizo en mujeres heterosexuales, que se tuvo que suspender porque la adherencia estaba por debajo del 60% y las transmisiones fueron muy elevadas. La transmisión del VIH fue muy elevada. Por lo tanto, el tema de la adherencia es algo también que hay que trabajar. Pero no solamente la adherencia a la medicación, sino la adherencia al seguimiento. Porque tenemos que saber qué es lo que está pasando con estas personas. Nosotros conocemos lo que pasa con las personas que están infectadas por el VIH, pero las personas que van a utilizar PrEP no están enfermas, no tienen un VIH. No sabemos cómo va a responder. Los estudios están a 48 semanas, a 96 semanas. Pero ¿qué pasa a partir de ahí? No lo sabemos. Son personas que están sanas. Entonces, bueno, pues también con esto vamos a ir aprendiendo a lo largo del tiempo. De ahí que siempre intentemos por todos los medios el que se haga una prevención combinada. Y aunque sepamos que no lo van a utilizar, insistir en el uso del preservativo. ¿Por qué? Pues porque con el preservativo sí que vamos a prevenir las infecciones de transmisión sexual. Entonces, tenemos que hacer una especie de compendio para intentar evitar no solamente la infección por VIH, sino también las infecciones de transmisión sexual. Sabéis que nosotros se hizo una estimación de candidatos de PrEP en España y esto fue una de las cosas que nos tuvimos que hacer para poder convencer a todas las personas que tenían que tomar la decisión de la inclusión de la PrEP dentro del Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues tuvimos que hacer una estimación de cuántas personas serían candidatas. Esta estimación se hizo en base a un ratio propuesto por el ECDC, que era el número total de personas en PrEP dividido por el número de nuevos diagnósticos de VIH en hombres que tienen sexo con hombres. Y a nosotros nos salieron más o menos unos 15.000 personas, pero que esto ya sabéis que, bueno, todos los ratios y todas las estimaciones pues siempre van para arriba o para abajo y, bueno, pues lo iremos viendo a lo largo del tiempo. Pero sí que era una forma de empezar y de ver que tampoco era lo que agobiaba mucho a los decisores, era que de pronto a lo mejor esto se podía convertir en un número elevadísimo de personas. Es decir, no, la gente es sensata y la gente sabe lo que está haciendo. Bueno, pues no va a ser tanta cantidad como se pensaba. Y finalmente, después de todo ese árido viaje que hicimos durante tres años, casi cuatro años, pues se presentó a la Comisión Interministerial de Precios y se aprobó. Y se aprobó con estas condiciones. Se aprobó, ya sabéis, el 30 de septiembre. La dispensación de este medicamento se realizará en servicios de farmacia hospitalaria o en centros asistenciales autorizados sin coste directo para los pacientes, dirigidos especialmente a aquellas personas en riesgo elevado de adquirir la infección. Y, bueno, pues como combinación con prácticas sexuales más seguras, principalmente el uso del preservativo para reducir la infección por el VIH adquirida sexualmente. Las condiciones en las cuales se aprobó era para, sabéis que se aprobó solamente para HSHs, que sean mayores de 18 años, que cumplan todos los criterios que hemos estado viendo anteriormente, es decir, que hayan tenido más de una infección de transmisión sexual, etcétera, para mujeres trans y para mujeres que ejercen la prostitución. Eso ha sido con lo que se ha aprobado. Se han quedado personas fuera de estas indicaciones. Y es verdad, y lo sabemos, y nosotros estuvimos intentando desde el principio que no ocurriera eso, pero es que era eso o nada. Por lo tanto, teníamos que lanzarnos y decir, venga, vamos a aprobar esto, y posteriormente, porque esto no está cerrado, o sea, no son unas indicaciones que estén totalmente cerradas, son indicaciones que nosotros pretendemos que sean dinámicas y que, según vayamos viendo, vayamos incluyendo más colectivos. Bien, y ahora ya está todo. ¿Y ahora qué? A partir de ahora ya tenemos aprobada la PREP. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues puede ocurrir cualquier cosa, porque todo depende de cada comunidad autónoma. Ya lo ha dicho Ramón antes, previamente, las comunidades autónomas son decisorias y cada una va a ir a un ritmo un poco diferente. Nosotros hemos intentado, con el estudio de implementación de la PREP, lo que hemos intentado ha sido el dar herramientas a las comunidades autónomas para decirles en qué sistemas ha funcionado mejor la PREP. Sabéis que este estudio se puso en marcha, bueno, ya lo hemos visto antes, se presentó el 27 de noviembre. El objetivo no era ver la eficacia clínica, porque la eficacia ya la conocíamos, sino que era simplemente ver con nuestro Sistema Nacional de Salud y poniéndolo en marcha en diferentes entidades, pues ver cómo funcionaba. Los objetivos ya lo sabemos, intervinieron desde el principio tres comunidades autónomas. Esto se presentó a todas las comunidades autónomas y se invitó a todas las comunidades autónomas a participar en el estudio de implementación. Finalmente, solo entraron en primer lugar Cataluña y País Vasco y, posteriormente, se unió Valencia. El resto de las comunidades autónomas desestimaron la invitación. Y lo que se pusieron fueron cuatro recursos asistenciales. Un centro comunitario, que era Barcelona Checkpoint, un centro de ITS, como era el centro de Drasanes, una consulta de ITS ambulatoria en Donosti y un servicio de infecciones, un servicio de VIH de hospital, que, además de ver los pacientes con el VIH, además iban a ver a las personas subsidiarias de PrEP, que esto fue en el Hospital General de Valencia. En un principio, chocó un poco que pudiera entrar un centro comunitario, como Barcelona Checkpoint, pero esto está así recogido. Es decir, siempre y cuando tú tengas una farmacia reconocida que, además, tenga una ligazón, o sea, esté ligada a un hospital, la comunidad autónoma puede perfectamente autorizar a ese centro a que lo pueda hacer, porque tiene su farmacia. Entonces, la medicación llegaba al hospital, porque la medicación sigue siendo de uso hospitalario, llegaba al hospital y desde el hospital se remitía a la farmacia de Checkpoint, igual que también se remitía a la farmacia de Drasanes o a la farmacia de Donosti, del centro de ITS de Donosti. Se incluyeron personas entre los 18 y los 65 años, pusimos los mismos criterios, aunque aquí fuimos un poquito más estrictos y, bueno, que tuvieran al menos dos de los criterios que podéis ahí ver. Y, bueno, pues una vez que ya se había visto que cumplían los criterios de inclusión, se les hacía una visita basal en la que se le metían, se le hacían un montón de pruebas, tanto clínicas y el VIH, por supuesto, y luego se le repetía el VIH a los 21 días para confirmar que no se encontraba en un periodo ventana y que pudiéramos incluir alguna persona que tuviera VIH y que no fuera subsidiaria de PrEP, sino subsidiaria de tratamiento antirretroviral. Esto es, bueno, pues más o menos todo lo que se valoró. No lo he desarrollado porque si no hubiera sido tremendo, pero veis, por ejemplo, más importante, VIH y ITS es función renal, por los efectos que puede tener el tenofovir sobre la función renal y también valoramos, lógicamente, el abandono, la adherencia, el uso de preservativo, las drogas y la satisfacción, no solamente de las personas usuarias de PrEP, sino también de los profesionales. Se incluyeron 321 participantes, la mayoría fueron de Barcelona, 175 en Checkpoint y 100 en Drasanes y el resto, pues, en Valencia y en Donosti. Cuatro personas que inicialmente fueron reclutadas, pues, estaban infectadas por el VIH. En esos 21 días nos dimos cuenta que estaban infectadas por el VIH y no se incluyeron. La mayoría de las personas que entraron cumplían los criterios de tener más de 10 parejas y de practicar sexo anal sin preservativos en todos los centros. Y también, bueno, pues, la mayoría cumplían tres o cuatro de los criterios que hemos puesto anteriormente. El tema de los abandonos era un tema que preocupaba y tuvimos un 12,7% de abandonos a las 52 semanas. Que, aparentemente, bueno, pues, si lo veis ahí, veis que el que más abandonos tuvo fue el centro de Drasanes, pero, claro, luego tú tienes que ir analizando un poco las características de cada uno de los centros. El centro de Drasanes es un centro en el que la población que asiste es una población muy desfavorecida, que suele tener muchos problemas, que tienen adicciones. Entonces, cuando tú haces una valoración cualitativa de qué es lo que está pasando y por qué ese centro ha tenido más abandonos, pues, ya se van encajando las piezas. Sin embargo, los abandonos pueden ser por muchos motivos, pero a nosotros lo que nos interesaba realmente ver es cuántas pérdidas de seguimiento se habían producido. Porque había abandonos, se habían producido, porque se habían trasladado a otro sitio, porque habían tenido efectos adversos, porque tenían baja adherencia, etcétera. Pero los perdidos, esos no sabemos qué es lo que pasó con ellos. Y tuvimos un 36,6% de pérdidas. Y eso sí que es importante valorar. Es decir, personas que empezaron con un correcto seguimiento, es decir, se les veía cada tres meses y se les hacía o su counseling cada tres meses y, sin embargo, hubo un porcentaje importante de pérdidas de seguimiento. Que sí que es verdad que cuando nos dimos, empezamos a evaluar en qué más o menos grupos se encontraban, nos dimos cuenta que eran los más jóvenes, que eso también es algo a tener en cuenta y que además así se ha publicado hace relativamente poco. Ha salido un artículo en el que se veía claramente que los adolescentes abandonan mucho más fácilmente el tratamiento, la PrEP, que las personas más adultas. Entonces, bueno, pues aquí esto es lo mismo. Luego, cuando vimos el uso del preservativo, la verdad es que desde la basal hasta las 52 semanas, pues lógicamente esto ya lo esperábamos. Hubo diferencias estadísticamente significativas porque pasaron de no utilizarlo, de utilizarlo siempre, pasaron a no utilizarlo o a utilizarlo de forma ocasional. Pero sí que es verdad que también esto fue un poco, o sea, no fue homogéneo, porque no tuvimos quizá tanta pérdida de uso de preservativo como nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos, por lo que habíamos visto publicado y tal, que iba a haber más significación. Y aunque la hubo, pero en números tampoco fue tan importante. En cuanto a los resultados de ITS, sí que es verdad que hubo un aumento global, pero este aumento no fue significativo. Solamente fue significativo en Barcelona Checkpoint, cuando hablamos de sífilis, que sí que se produjo un aumento considerable, y en Drasanes, en clamidia. Pero en el resto, por ejemplo, no hubo. Hubo un aumento, pero no fueron diferencias estadísticamente significativas. Lo más importante, cero, cero conversiones, que eso quizá es lo importante. Y, bueno, pues cuando se les preguntaba a los profesionales si disponían en el centro de suficiente personal como para poder atender a las personas, atender en condiciones a las personas subsidiarias de PrEP, pues la verdad es que casi todos estaban de acuerdo en todos los centros que no, que necesitaban más personal, lógicamente. La satisfacción en general de los usuarios fue muy buena. Y, bueno, pues las conclusiones, yo creo que lo más importante es que, bueno, pues cero infecciones, que es factible en cualquiera de los cuatro sistemas que se han utilizado, aunque hay más dificultades, lógicamente, en aquellos, por ejemplo, en las consultas de VIH hospitalarias. A partir de ese momento, ¿qué es lo que tendremos que hacer o qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues lo primero es formar un grupo de trabajo para PrEP, para hacer un manual, un manual que nosotros no podemos decir a las comunidades autónomas cómo tienen que trabajar, pero sí que es verdad que estamos haciendo un manual muy corto en el cual se recojan las condiciones mínimas que debe tener un programa de PrEP. Ya lo estamos terminando. La verdad es que esto está siendo una locura en este trimestre y, bueno, pues esperamos tenerlo en breve. Nos consta que las comunidades autónomas ya se han puesto en marcha. Hay comunidades, como en Galicia, que ya están dispensando la PrEP. Murcia es otra de las comunidades que también se ha puesto en marcha en este sentido. En Castilla-León, Castilla-La Mancha, hoy tenían la reunión con el grupo de trabajo que habían formado para ver cómo lo ponían en marcha y, bueno, pues yo creo que se irán incorporando todas. ¿Cuál va a ser nuestro papel? ¿El papel del Ministerio? Pues el papel del Ministerio tiene que ser el coordinar que esto se ponga en marcha porque una vez que está autorizado y una vez que está incluido dentro de las prestaciones sanitarias se tiene que poner en marcha. O sea, que tarde un poco más o un poco menos, nosotros intentaremos ser garantes, entre comillas, para que esto se ponga en marcha y se ponga en marcha en condiciones y que se cumplan las condiciones en las cuales se ha aprobado. Y lo más importante para nosotros es lo relacionado con el seguimiento porque no vale de nada el poner esto en marcha si no se hace un seguimiento correcto y para ello nosotros vamos a hacer un, estamos haciendo un acuerdo o un convenio para poder establecer una base de datos, una base de datos que sea nacional y que toda la información de las personas que entren en el, en el, en PREP se vuelque ahí y nos sirva para mejorar y para ir corrigiendo los errores que se vayan, que se hayan ido cometiendo. Y bueno, pues a partir de ahí es, bueno, pues ver, esperar, aprender e intentar que las cosas se hagan lo mejor posible y en las mejores condiciones posibles y sobre todo que la prescripción se haga de forma correcta. Tener en cuenta una cosa, y es que estamos hablando de fármacos que forman parte del backbone del tratamiento antirretroviral de las personas con VIH. Si nosotros no indicamos correctamente la PREP y no hacemos un seguimiento correcto, nos podemos encontrar con que dos fármacos que son básicos para el tratamiento antirretroviral de las personas con infección dejen de serlo. tener en cuenta que el FTC es un fármaco, vosotros lo conocéis, que necesita una sola mutación para ser resistente. Tiene el mismo perfil de mutaciones que el 3TC. Entonces, eso ya complica mucho las cosas. Tiene una barrera genética tremendamente baja. El tenofovir no tiene una barrera genética tan baja, pero si lo tomo, lo dejo, ahora lo tomo, luego lo vuelvo a dejar y ahora me tomo solamente una pastilla y luego no me la tomo, pues eso puede complicar. Entonces, el seguimiento es básico, fundamental y básico para que no nos encontremos con que esa persona al final, bueno, pues pueda tener problemas si en algún momento se infecta. y por mi parte yo ya he terminado. Muchas gracias. Bueno, si tenéis preguntas, ah, ya me ha adelantado. Ramón, ya lo he dicho yo directamente. Muchas gracias, Rosa. Bueno, yo alguna pregunta tengo con respecto al papel del Ministerio en lo que va a ser la actualización de los criterios de inclusión y de las, digamos, modalidades de implementación de PREP. La PREP está aprobada en España y cómo podemos resolver esto, porque al final lo que creo es que nos vamos a encontrar con la realidad, como siempre, es muy tozuda. Tenemos en España solo la PREP aprobada diariamente, nos preocupa el rango de adolescentes que, pues entre 16 y 18 años, HSH, que ahí tenemos algo que habrá que empezar a trabajar, creo, y que sé que tenéis en la cabeza. Y luego tenemos la cuestión de la PREP a demanda, que es que la realidad es que va a haber mucha gente que, bueno, nosotros le tenemos tres acciones que tomar diariamente porque los que está aprobado, pero se la va a tomar como quieran. Entonces, ahí está aprobada por la OMS, está incluida en las recomendaciones británicas, está incluida en las recomendaciones francesas y nuestra propuesta al menos es que evidentemente si está aprobado, pues es lo que está aprobado y esto es lo que hay que hacer, pero que al menos a la persona se le informe correctamente de que si en el caso que hubiera, hubiese una toma de demanda, usted se la tome como es la toma de demanda con dos pastillas de Lidin y explicándole bien pues bueno, si la vas a tomar la demanda todos los fines de semana, tómate la diaria. Si es una vez cada dos meses, pues a lo mejor lo puedes hacer, las realidades van a ser, va a haber gente que cambie de una pauta a otra dependiendo de los momentos porque las vidas son muy distintas y si tenéis esto en cabeza. Y luego también te quería decidir que sí que estoy de acuerdo que hay que hablar de la eficacia del 86%, pero también hay que dar los datos de alguna manera, sabemos que la eficacia con buena adherencia es superior al 90%, estos datos son reales, o sea, cuando en un estudio se cuenta la gente que no es adherente y eso te baja la eficacia, los datos de eficacia que tenemos con preservativo no son del 100%, y a la gente no le dices oye, toma con, usa preservativo, pero la eficacia no es el 100%, se te puede romper o se te puede salir, entonces, sí que entendemos que el tema de las ITS y que hay que reforzar el uso del preservativo en nuestra función, pero darles los datos de eficacia de una manera que no, tampoco de seguir con el miedo, sino de decirle bueno, mira, nada en este mundo es 100% eficaz, ni el preservativo ni nada en esto, pero los datos de eficacia en personas adherentes son muy altos, son altísimos y entonces a lo mejor hay que yo creo que incidir en eso más para decir mira, si tú eres una, tienes una buena adherencia vas a tener una eficacia altísima. A ver, Ramón, si yo te entiendo perfectamente y claro que sí, pero una cosa son los ensayos clínicos y los estudios controlados y otra cosa es la vida real, y tú lo has dicho, o sea, va a haber gente que se va a tomar la PrEP un poco como quiera, a demanda, no demanda y bueno, pues ahí vamos a tener que estar todos toreando a ver cómo podemos sobrellevarlo. La eficacia de los ensayos clínicos, cuando tú lo pones una vez que termina el ensayo clínico y te pones en un paciente real con comorbilidades y con muchos factores añadidos esa eficacia baja. Yo te estaba hablando como médico y como médico yo obligatoriamente tengo que decirle a una persona cuáles son los pros y los contras de utilizar lo que sea, me da igual, un antidepresivo, un antihistamínico, lo que sea, ¿entiendes? Entonces, yo entiendo que tú me digas, no, ya, es que yo no le puedo decir o le tengo que decir, la eficacia es del 90%, ¿vale? Si yo lo entiendo, pero déjale al menos ese 10%, es decir, o sea, no significa decirle ten muchísimo cuidado porque no sé cuánto, es porque te puede pasar, no sé qué, pero sí ser realista y no dar el 100%. Muchas cosas, las transmisiones que se hacen son del 100% y ahí se cometen errores. Entonces, yo me estoy refiriendo a eso. Yo creo que es razonable y además la PREP está justamente para eso, para que las personas que no van a utilizar preservativo y que somos conscientes de que no van a utilizar preservativo, que sepan, pero también somos conscientes de las infecciones que se han producido y que se están publicando. O sea, que creo que esas dos partes tenemos que tenerlas y vosotros que sois formadores es algo que, bueno, pues tendréis que entre todos decidir cuál va a ser el discurso que vais a dar, pero que el discurso sea unánime y que sea para todos igual y que sea si él dice mira, oye, tienes que tener la PREP funciona estupendamente bien, pero ten en cuenta que tú también digas lo mismo y que no uno diga mira, vas a tomar la PREP y no te vas a infectar jamás. ¿Entiendes? O sea, yo un poco me estoy refiriendo a eso, eso en cuanto a la eficacia. En cuanto a lo otro, pues es que me estás haciendo la pregunta del millón, es decir, nosotros ya sabes y tú lo sabes perfectamente que estamos luchando a muerte porque se amplíen los criterios de inclusión y ahora se acaban de incluir estos, ese ha sido el primer asalto, ahora vamos a ir al segundo asalto, pero para poder ir al segundo asalto lo que estamos haciendo es recoger la información de los adolescentes y lo mismo que hicimos las estimaciones para los adultos y para las mujeres que ejercen la prostitución que conseguimos meterlas también, pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para los adolescentes y para otras poblaciones o sea, o para otros que consideremos que se deben de incluir y todo eso lo vamos a llevar o lo vamos a discutir dentro de este grupo de trabajo en el cual tú estás y que queremos que participe todo el mundo, que esto sea totalmente abierto y que sea transparente. ¿Cuándo lo vamos a conseguir? Yo creo que lo peor ya está hecho, lo peor que era el introducirlo ya está, luego a partir de ahí el ir metiendo si no tenemos cambio de gobierno el ir metiendo cosas claro que esa es otra pues entonces eso yo creo que no vamos a tardar mucho y nosotros sabéis que nos hemos comprometido para poder hacerlo y el tema de la demanda a demanda o a o diaria la EMA lo tiene autorizado diaria aunque en Francia se esté dando a demanda y aunque en Inglaterra lo hayan puesto la EMA lo que tiene autorizado es diaria mientras que eso no se cambie que se va a hacer por supuesto y tú lo sabes o sea pero nosotros nos tenemos que centrar en lo que tiene autorizada la autorizada la EMA y bueno la posibilidad de que más adelante se pueda incluir a demanda bueno pues una vez que la autorice la EMA pues eso está ahí está claro y entonces se podrá incluir también creo que no me he dejado ninguna no yo lo de la demanda al cien poco pues eso es más allá de que no esté incluida que la información llegue que en ese sentido nosotros también pues estas cosas que hacemos es para para al menos informar bien al usuario de cómo tiene que hacer las cosas luego cada cada persona pues sabemos que habrá gente que no da bien y la idea es que intentar que todo el mundo lo haga lo mejor posible y que tener todos los datos y tener toda la gente en el sistema y acabar con esa gente que está tomándola de forma informal para que para evitar problemas y para poder también controlar ITS porque es la idea como una estrategia global de salud sexual que incida en diagnosticar y tratar ITS rápidamente y que podamos hacer las cosas bien no no si está claro si yo creo que el uso a demanda es tremendamente útil para aquellas personas como tú has dicho que van a tener una relación bueno que no tienen relaciones todas las semanas y bueno pues está claro que sí pero también eso pues lo mismo hay que ser muy cuidadoso a la hora de dar el discurso y sobre todo a la hora de indicarlo o sea hay que tener muy claro que esa persona no va a tener relaciones de forma continuada porque ahí sí que se puede ahí sí que podemos meter la pata de una manera importante nosotros en principio no se va a meter dentro del del manual ¿entiendes? pero bueno pues se podría valorar el hacer una cosa pequeña informal fuera de relacionado con en aquellos casos en los cuales sepamos que la persona no lo va a utilizar de forma diaria como mandar o sea o recomendar de forma correcta a lo mejor eso nosotros intentando incluir en lo que vamos a hacer como de consejo asistido y de la información al usuario claro o sea dependiendo de tus situaciones a ver de lo que está aprobado pues esto pero si tú fueras a hacer lo otro pues que sepas que se hace así como tienes que empezar como tienes que interrumpir y depende de la frecuencia pero nosotros sí que tenemos casos pues eso es que hay gente que salen un fin de semana al mes que lo saben y que tienen aunque parezca que no son una pareja y luego se van de juerga un fin de semana pero sí que tienen suerte saberlo o sea que salgan una vez al mes y que sepan que ese fin de semana les va a tocar es otro mundo Rosa ahí bueno hola hola soy David de Abacos Valencia y gracias por la exposición quería hacerle dos cuestiones una bueno quería hacerte dos cuestiones que me he quedado porque has presentado los resultados del estudio que se ha hecho aquí de implantación de cómo se podía implantar habían diferentes alternativas me gustaría saber exactamente o sea qué alternativa sería la más adecuada que haya dado mejores resultados o cuál se podría descartar y por otro lado me gustaría saber en el caso de las personas que ya nos vienen porque la PREP se ha anunciado que estaba ya disponible y acuden a atención primaria por ejemplo y no solamente se llevan que su profesional no sabe nada sino que además le dice pues que eso eso lo único que va a servir es para bueno le trasladan todos sus prejuicios ya nos ha pasado o sea ya pasó en su momento con la píldora anticonceptiva con la del día después ese tipo de cosas ¿qué le aconsejas a esa persona que recibe ese trato con tanta opinión personal por parte del profesional una persona que lo que realmente quiere hacer es cuidar de su salud sexual para tomar la pared dos cosas voy a contestar primero a la primera que más fácil a ver dentro de los cuatro modelos aunque sí que vimos que los cuatro eran efectivos y que eran sobre todo factibles que lo que queríamos medir era eso sí que es cierto que el más factible fue Checkpoint pues por muchos motivos primero porque tenían más gente más dedicación medios que eso también es muy importante y el menos factible fue el de la consulta de VIH dentro del hospital ese fue que fue el de Valencia sin embargo curiosamente el de la consulta de VIH de hospital fue el que menos abandonos tuvo tuvo cero abandonos o sea que que sí que es verdad que yo creo que a ver un programa de PrEP tiene que estar dotado si no está dotado será un fracaso en donde lo pongas da exactamente igual o sea si Checkpoint no estuviera dotado de personal no estuviera dotado de gente o sea lo razonable sería que hubiera psicólogos que pudieran que pudieran ayudar a las personas también y que hicieran ese consejo asistido continuamente cada vez que van que haya médicos que puedan atender que estén las organizaciones porque además son los captadores es que esto no se ha presentado nunca pero nosotros cuando pusimos en marcha el estudio los circuitos de actuación que es a tu segunda pregunta a la primera parte de tu segunda pregunta dentro de los sistemas los circuitos de actuación las organizaciones son las que tienen que captar o sea su función es fundamental a la hora de captar a las personas subsidiarias de PREP y de informarles de todo el tema de la PREP y luego a partir de ahí que lleguen a donde tengan que llegar es decir donde cada comunidad autónoma haya decidido que va a ser su circuito y a partir de ahí ya que se ponga en marcha toda no solamente el dar la medicación sino todo el seguimiento ¿qué pienso de o qué te diría o qué le diría yo a bueno yo para esto soy como muy talibana pues que lo denuncie ¿entiendes? es decir yo creo que un médico jamás puede hacer interpretaciones personales ni hacer ningún comentario personal o sea tú tienes una persona delante que viene a ti como médico que tienes que estar con la mente en blanco ¿vale? para decirte qué es lo que quiere si está enfermo si no está enfermo o qué es lo que necesita y tú tienes obligación de intentar de intentar que no siempre se puede pero de intentar solucionarle su problema médico del tipo que sea bien de su salud sexual de su salud emocional de su salud en general si tú no eres capaz de hacer eso y impones tus tus pues eso o sea tus juicios sobre la medicina es que no puedes estar ahí yo lo siento mucho entonces yo para eso soy muy muy cuadriculada hola que tal soy William del dispositivo de Barcelona gracias por la por la exposición que nos has presentado lo que pasa es que también volviendo a lo que comentaba el compañero y lo que tú decías ese es el pan nuestro de cada día o sea ya ya lo sé sí o sea no debería estar allí y tal pero es que están allí entonces el problema el problema es qué está haciendo la administración para que primero sensibilizar evitar este tipo de juicios de valor y segundo formar más el personal porque cada vez que la gente está presentándose y se encuentra con pues eso con prejuicios con juicios de valor con rechazos con humillaciones incluso entonces lo que es contraproducente porque entonces la gente no va allí y lo hace por su cuenta o va a otros sitios o recibe o sea qué está haciendo la administración en ese sentido qué está haciendo el ministerio bueno el problema ¿sabes cuál es? que eso nosotros hacemos bueno pues hemos hecho acuerdos y convenios con las sociedades de medicina de primaria bueno pues para formar para sensibilizar para todo el problema ¿cuál es? bueno pues primero que no caben todos luego que la comunidad autónoma es la que realmente debería debería de de ir en paralelo con lo que estamos haciendo nosotros porque no es cuestión de dejarlo todo en las comunidades autónomas ¿entiendes? o sea la obligación es de todos la obligación es por parte del sistema sanitario de esa comunidad y del ministerio de sanidad como como administración central ¿no? y trabajar todos en uno para intentar evitar todas esas cuestiones ¿que no se ha conseguido? pues sí es verdad también te digo que muchas veces cuando tú intentas ir a formar bueno yo por ejemplo mi centro de salud yo he intentado en un montón de ocasiones y es un centro de salud que tiene muchísima población joven en muchas ocasiones ir a hablar del VIH con mi médico que es el responsable de formación y que es un tío además que es muy sensible y muy y que además quiere y tal y no lo hemos conseguido todavía no no la gerencia la gerencia considera que no es adecuado porque los médicos no quieren porque los médicos dicen que no pueden perder el tiempo en escuchar una charla de VIH cuando tienen 40 personas esperando o sea es que esto es como la pescadilla que se muerde la cola o sea estamos en un ciclo o sea es como un redondel en el cual no tiene nunca o sea nunca llegas a es un laberinto que no tiene ninguna salida porque si el médico no quiere bueno pues si no quiere dale dale los medios para que no te pueda al menos no puedo utilizar esa justificación de que tiene mucha gente y obligales a lo mejor hay que hay que llegar a un momento en el que se diga como tenemos en los hospitales yo trabajo toda mi vida en el hospital y nosotros a las 8 de la mañana teníamos la sesión clínica y ahí teníamos que ir ¿entiendes? entonces yo sí que es verdad nosotros sí que es verdad que nosotros no podemos obligar a un médico a formarse eso debería ser salir directamente del propio profesional y de formarse en todos los aspectos relacionados con la medicina incluido por supuestísimo el VIH porque lo están viendo pero la verdad es que sí que es cierto que a pesar de las cosas que se están haciendo pues no se está llegando no se está llegando entonces a lo mejor hay que sentarse todas las partes vosotros las comunidades autónomas nosotros y ver de qué manera sensibilizamos a los profesionales para que para que estas cosas no ocurran también es verdad que estamos acostumbrados los españoles estamos acostumbrados a aceptar mucho esto es así y como es así bueno pues a lo mejor si empezamos a romper eso y decir no es que esto no tiene que ser así y si para eso tengo que denunciar denuncio y cuando se encuentren a lo mejor 10 denuncias encima de una mesa por un mismo clínico pues a lo mejor las cosas a lo mejor las cosas empiezan a cambiar yo no lo sé lo que pasa es que también muchos se tapan porque tú denuncias y entonces el corporativismo profesional existe eso está claro eso sí que es verdad pero no te creas que ya es tanto ya las cosas están cambiando eso sí que es cierto que el corporativismo siempre ha existido y lo hemos vivido en muchas situaciones pero bueno yo creo que es romper romper algo que siempre se ha considerado como normal o sea que el médico te pueda decir oye y por qué vienes con un jersey rojo bueno porque me da la gana claro no no o sea que yo creo que esas cosas se pueden empezar a ir rompiendo y vosotros muchas veces cuando detectáis cosas de esas bueno lo hicimos con la lipoatrofia cada vez que detectabais alguna situación en la cual se veía que bueno pues pues a la persona no se le daban las atenciones que necesitaba pues nosotros nos encargábamos de llamar y de ver qué es lo que había pasado justamente con esa persona que por qué no se habían hecho las cosas como se tenían que haber hecho pues a lo mejor hay que empezar a hacer un este pues en tal centro de salud hay profesionales que están discriminando a los pacientes con el VIH pues ya está pues a lo mejor esa es la forma y ahí nosotros pedir una explicación nosotros sí que podemos pedir una explicación a la comunidad autónoma ante una reclamación vuestra o sea que pues a lo mejor eso es lo que hay que hacer bueno me llamo Manuel soy de Adara Sevilla Checkpoint primero muchísimas gracias por la exposición y por lo claro que hablas que creo que siempre es agradecer yo no es exactamente pre pero relacionado con esto yo quería preguntar porque nosotros en Sevilla nos encontramos muchísimos problemas con los protocolos de la profilaxis por exposición los vamos incluso anotando porque hemos empezado a hacer una lista de los distintos hospitales sobre todo en Sevilla quería saber si esto os consta en el ministerio si tenéis pensado hacer algún tipo de acción o de guía porque es que es rara vez cuando se dispensa bien se dispensa cuando no hay riesgo en algunos casos en otros casos si lo hay y valoran que no e incluso no se da la cita y entonces se toman te escriben oye me he tomado las tres pastillas y ya he terminado y tenemos muchísimos problemas con el tema de la post que nos preocupa bastante gracias a ver mira nosotros tenemos unas recomendaciones de profilaxis por exposición que se hicieron además con todas las sociedades científicas que podían intervenir y todo eso se envió a todos los servicios de urgencias se envió a todos los profesionales se envió a todas las comunidades autónomas es más para facilitar el porque claro si tú de pronto te encuentras no es muy grande pero si te encuentras un tocho así que te tienes que mirar y estás en urgencias pues dices pero hicimos hicimos una una infografía en la que se explica clarísimamente qué es lo que hay que hacer y cómo hay que dar la pauta y cuáles son las los los criterios de más alto riesgo para iniciar la profilaxis pos exposición entonces si tú nos dices ahora mismo que en Sevilla estás teniendo un problema sí que os agradeceríamos que nos dijérais en qué hospital y en qué situaciones porque supongo también que dependerá de las situaciones porque eso si vais a la consulta no va a haber ningún problema pues serán urgencias cuando y sobre todo fin de semana urgencias y fin de semana pues fíjate tú en este documento están los circuitos que hay que seguir dependiendo de si es día de diario o si es fin de semana bueno pues por favor decírnoslo porque nosotros sí que podemos a la comunidad autónoma pedirle bueno y ahora además qué mejor que ahora que tenéis en la comunidad autónoma un coordinador de SIDA que es médico de VIH que es Javier de la Torre que más sensibilizado que está él no puede estar nosotros nosotros se lo decimos a Javier oye Javier está pasando esto en tu comunidad se lo pedimos además oficialmente no se lo pedimos como amiguete vale y de esa manera nos tienen que contestar si en alguna otra comunidad estáis detectando que pasa lo mismo ya no solamente con 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 pos exposición con PREP o con cualquier otra bueno con la PREP hay que darle un poquito de tiempo a que las comunidades ahora se pongan en marcha lógicamente pero con cualquier otra situación que vosotros veáis decírnoslo porque nosotros no lo sabemos si no nos lo decís de muchas cosas no nos enteramos ¿no? entonces vosotros para nosotros sois un punto fundamental porque además a través del COAC que para eso es un sois un órgano gestor del Plan Nacional sobre el SIDA pues lógicamente de ahí podemos intentar pues que nos al menos que ellos se enteren en primer lugar porque muchas veces las comunidades autónomas ni se enteran de lo que está pasando y luego intentar ver de qué manera se puede solucionar como ya nos hemos pasado un poquitín de hora vamos a dar por terminada esta ponencia y estamos invitados todos a un café a un desayuno abajo en la cafetería que está enfrente de este edificio que se llama Abogados de Atocha tenemos 20 minutillos gracias Gracias.